¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, Maximo! ¡Muy bien! ¡Como estás, hijo! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿Maxi qué llegó mi día, hijo? Un libro ¡Un libro! A ver... Este es un libro... Súper importante porque lo estábamos esperando hace mucho, mucho tiempo con Maximo Lo compramos en una tienda que se llama Nozomi Store Que en Instagram les vamos a dejar el link de abajo Las mismas personas que nos consiguieron el Adelx Metal en su momento Así que... ¡Mamá! Son... Es un libro de... De MyRod Es un libro súper bonito, no lo rompa, mi amor Sin romperlo, papito No ayuda ni mamá ¡Ve! ¡Yo soy un lobo! ¿Viste? Que no lo estoy rompiendo Lo estábamos esperando hace rato Se demoró un poquito en llegar, ¿cierto, hijo? Mostremos a la gente el libro, hijo ¿Qué te parece? ¿Les gusta a ustedes? A ver... A esto se saca... No, ¿sí? No lo rompas, mire Sáquelo hacia abajo Así, hijo, mira ¡Eso! ¡Hasta lo rompí por loco! Sign Cloth Mythology One Thousand World Edition La Guerra de los Mil Años ¿Cierto, hijo? De Mil Años De Mil Años La Guerra de Mil Años ¿Bonita? Sí, bonito Bonito, mira Ahí está Aves Ahí está Aves Poseidón Atena Y... Sega de Pellazo Sega de Pellazo Sega de Pellazo Pegaso A ver... Uy, mira qué linda, Máximo ¿Qué? Mira, Jenny, qué bonita ¿Qué? Bonita la recta Ah, qué bonito Es un art book Ya se ve lo... Cuando lo compré ¿Sí? Están todos los personajes, mira Lindo En taca-taca En idioma taca-taca Mira, lee lo que dice, hijo Taca-taca 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 Pueda ver el edito, papito Pueda ver el edito Démosle un vistazo a la gente Que vea cómo es la revista Esta revista La gracia es que Muestra toda la... La noticia Respecto a las figuras De My Club Creo que hay tres revistas Y este año Se supone que sale otra Así que... Igual súper emocionados Con... Con la recepción De este producto Sí, pues hijo, mira Venlo, venlo, papito Cambia la hoja tú Mira qué linda esa... Esa señora Es una guerrera ¿Cierto, hijo? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Tiene pelo rojo Sí No, ella sale creo que en Next Dimension En otra serie Yo no la he visto todas Es que no me gustaron desde que... Salió... Se dice ella Omega creo que se llama No me gustó 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 Mira, ahí está el que nos hace falta a nosotros, hijo Esos dos, hijo Esos dos no los tenemos Tenemos solamente sus versiones... Eh... Solo dos... Sí, es cierto ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Sí Mira qué lindo Preciosa, preciosa la revista ¿Cierto, hijo? Mira La lloró ¡Ay, hola! Leo Bonita, ¿eh? Sí Súper linda Mira, ahí están todos los oces Miren qué linda Todos los oces Esos nos faltan, pero igual ¡Qué malerito! ¡Vos de perro! ¡Vos de perrito! Máximo, ¿qué? ¿Qué más puedes contar a la gente durante este periodo? Aprovechar el video ¿Qué más te ha llegado, hijo? Tiene la... Tiene la campanita ¿Qué más? Yo te trago con tu idioma perro Oye, ¿qué has hecho en tus vacaciones? Cuéntales para dónde fuiste, hijo A un solo único Hasta me lo dio a las piernas porque es súper largo Es muy grande el camino, ¿cierto? Oye, sí, fuimos el Winsaw Aprovechemos contar a la gente que fuimos el Winsaw Y para que ahora que estamos en fase 3 en Santiago Que se motive la gente y vaya Y así aporta que los animalitos tengan sustento, alimento y todo eso Y es súper seguro Se coordinaron súper bien, ¿cierto? Sí Están súper bien coordinados Respetan harto lo que es el aforo, el distanciamiento O sea, intentan respetarlo Claramente no toda la gente lo hace, pero todavía Cuando haga el video les voy a enseñar el baile del perrito ¿Sí, mi amor? ¿Dale el perrito? Sí Eso Ya, hijo mío, saluda a la gente A todos los que lo ven en su canal Activen la campanita Perrito Sí Oye, Máximo, saluda a la gente, mándale un cariño enorme Y dale las gracias a todos los que te ven en su canal Chau a todos, nos vemos en el siguiente video Que estén bien Coming Máximo ¡Gracias!